Ya estás contenta, acabaste con mi vida Mentiste al decir que me querías Juraste que el amor que tú me dabas Era sincero y yo en ti quería Solo recuerdos quedaron en mi vida Tristes recuerdos de lo que fue tu amor Amor, traicionero Y aquí olvidado te puedes marchar Ya estás contenta, acabaste con mi vida Mentiste al decir que me querías Juraste que el amor que tú me dabas Era sincero y yo, y yo en ti creía Solo recuerdos quedaron en mi vida Tristes recuerdos de lo que fue tu amor Amor, traicionero Ya te he olvidado Te puedes marchar Amor, traicionero Ya te he olvidado Te puedes marchar Deja de llorar, chiquilla Deja de llorar, mi amor Aunque partiré Aunque partiré muy lejos Algún día volveré por ti, mi amor Te tengo que dejar Mi barco zarpará Me duele el corazón Más tengo que partir La vida fue muy cruel Borrando nuestro ayer Contigo fui feliz Jamás te olvidaré Te juro que tu amor Siempre lo llevaré Prendido a mi ser Como una bella flor Y cuando tus recuerdos Y cuando tus recuerdos Vuelen hasta a mí Mis ojos llorarán también por ti Deja de llorar, chiquilla Deja de llorar, mi amor Aunque partiré muy lejos Algún día Algún día volveré por ti, mi amor Deja de llorar, chiquilla Deja de llorar, mi amor Y aunque partiré muy lejos Algún día Algún día volveré por ti, mi amor Te tengo que dejar Mi barco zarpará Me duele el corazón Más tengo que partir La vida fue muy cruel Borrando nuestro ayer Contigo fui feliz Jamás te olvidaré Te juro que tu amor Siempre lo llevaré Siempre me llevaré Siempre me llevaré Prendido a mi ser Como una bella flor Y cuando tus recuerdos Vuelen hasta a mí Vuelen hasta a mí Mis ojos llorarán también por ti Deja de llorar, chiquilla Deja de llorar, mi amor Y aunque partiré Y aunque partiré muy lejos Algún día volveré por ti, mi amor Deja de llorar, mi amor Deja de llorar, chiquilla Deja de llorar Deja de llorar, mi amor Deja de llorar Deja de llorar, mi amor Y aunque partiré muy lejos Algún día volveré por ti mi amor El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel y sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también Te juro ahora que jamás te olvidaré Que nuestro nido la tormenta no podrá Echar a un lado sin pensar en el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Te quiero mucho mi amor Tocar tu piel y sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Que no debes borrar Hoy necesito de tu forma de soñar Hoy necesito de tu forma de vivir Te vas Te vas Y ya verás Y ya verás Que no es tan fácil olvidar Esos momentos Que solíamos pasar Esos instantes Que siempre recordarás Que siempre recordarás Te vas Te vas Muy buena suerte Te deseo al partir Le pediré Adiós que te haga muy feliz Más al final Estoy seguro llorarás por mí Llorarás 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 Cuando te acuerdes de mí Sufrirás Cuando intentes ser feliz Y al Señor Le pedirás Volver a mí Viverás 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 Que no es tan fácil olvidar Olvidar Cuánto se ha aprendido a amar En la forma En la forma En la forma Como te he enseñado yo Llorarás 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 Cuando te acuerdes de mí Viverás Cuando intentes ser feliz Viverás Y al Señor Y al Señor Le pedirás Volver a mí Viverás Viverás Y verás Viverás Que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar en la forma como te he enseñado yo, 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 como te he enseñado yo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde vamos? 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 Y te marchas buscando otros caminos que quizás el destino te marcó Y yo me quedo sufriendo con mi pena Porque poquito a poco comienza mi sufrir Pero tú eres un ave pasajera que cruza las fronteras sin dar amor Me has pecado lo tibio de tu aliento El calor de tus besos lo dulce de tu voz Y te marchas buscando otros caminos que quizás el destino te marcó Y yo me quedo sufriendo con mi pena Porque poquito a poco comienza mi sufrir Porque poquito a poco comienza mi sufrir Me sentí muy triste cuando tú no estabas Y hasta tuve miedo una madrugada Cuando tuve un sueño en el que me llamabas Y me decías amor Ya no te quiero Sé que tu alma es muy noble Pero en la mía existe una sombra Es inútil llorar Olvídame por favor Desperte llorando Con dulce embeleeso Busqué tu retrato Cubriéndolo a besos Y le preguntaba ¿Por qué soñé eso? Y me dijiste amor Yo sí te quiero Yo sí te quiero Cántame tus canciones Que tu ternura Llega mi alma Su dulce melodía Como tus besos Me dan la calma Cariño Un sueño nada más Que desesperación tan horrible Olvídame Cántame tus canciones Cántame tus canciones Cántame tus canciones Cántame tus canciones Y cántame tus canciones